¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy tenemos algo muy especial porque vamos a hablar de videojuegos. Y para hablar de videojuegos vamos a traer a un amigo de la casa que ya ha estado aquí varias veces, que es Manel Gil Inglada. Y si estás un poco despistado y no sabes quién es Manel Gil Inglada, Manel Gil Inglada es este señor que está aquí y además muy bien acompañado. Manel Gil Inglada 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 Gracias por ver el video 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 pero en otros compases, por ejemplo en 4x4, evidentemente en otras tonalidades, evidentemente con cambios armónicos que reflejan lo que estamos viendo, más tristes, más con estos clichés que llamamos, empleando estas armonías menores, estos cambios modales que a mí también me gusta mucho trabajar, etc. Y eso sería, ya te digo, todas las variaciones que a lo largo del juego hay muchas y que van apareciendo en diferentes sitios. La melodía de este gran tema lo suele llevar siempre el cello, a la vez que lleva la melodía el cello del tema de la familia, el tema del shelter que es muy importante, pero con la diferencia que el tema de la familia incorpora una cosa muy interesante que conseguimos y creo que ha aportado un plus, no solo de jugabilidad, sino emocional y de storytelling, de historia. Y es que el tema de la familia, aparte de esa melodía que lleva, esa melodía principal, en el tema este van apareciendo unos leitmotivs, que van asociados a cada cachorro, y que cada cachorro, este leitmotiv, está interpretado por un instrumento. Entonces tenemos un cachorro que su leitmotiv está interpretado por el clarinete, otro cachorro que su leitmotiv está interpretado por una flauta recorder de pico, otro cachorro cuyo instrumento principal es el violín y otro cuyo instrumento es la melódica. Como el juego es un juego de supervivencia, nosotros vamos a tener que preocuparnos de nuestros cachorros. Y uno de nuestros cachorros desaparece del juego por lo que sea, porque se lo ha comido otro animal. Sí, desaparece, muere. Eso es, eso es. Este instrumento dejará de sonar en ciertas ocasiones, sobre todo cuando toda la familia regresa al shelter, al cow, a su madriguera, y aquí este instrumento dejará de sonar dentro del shelter. Y no solo pasa aquí, sino pasa en algunas otras situaciones, por ejemplo en algunas cinemáticas, porque ya sabes que cuando hablamos de videojuegos hablamos primero de una música vertical y horizontal, y una música basada por un lado en loops, con una serie de capas, estas capas se van disparando en función de lo que nos interesa explicar, y en este caso podría ser perfectamente uno de estos leitmotivs. Si tenemos una capa de stems con todos estos leitmotivs y uno de estos lo quitamos de aquí, estamos aportando información también. Desaparece un cachorro, desaparece un instrumento, ¿de acuerdo? Y esto suele pasar, ya te digo, no solo aquí, sino a veces también en las cinemáticas puede pasar. Que lleguemos a una cinemática donde uno, las cinemáticas ya sabes que son secuencias cerradas, si nos encontramos una de estas secuencias en la que ya sabemos que falta un cachorro, este instrumento del cachorro ahí no va a sonar. Claro, tienes que tener las versiones con falta de cada instrumento para poder disparar la que corresponda. Correcto. Entonces esta es una de las cosas yo creo más interesantes del juego. Es una cosa que, a ver, que a priori muchos jugadores igual no se percatan. Se percatan si un poco analizan y si están un poco más dentro de todo el conjunto de la simbiosis entre música e imagen, ¿no? Yo creo que estas cosas igual, Manel, no te das cuenta conscientemente, pero te afectan. Es decir, a lo mejor no te estás dando cuenta de que está quedando todo como muy desangelado, ¿no? Porque se te están muriendo los personajes y ya te quedan un par de zorritos y tal. Y claro, la música suena con menos entidad, ¿no? Porque no tiene tanta riqueza. A lo mejor eres músico o a lo mejor simplemente eres un tío, oye, o una persona, una chica o algo está jugando y se da cuenta y dices, ¡ay, mira la música! Pero igual no te das cuenta, pero yo creo que esa sensación, ese vacío sonoro, sí que lo estás percibiendo independientemente de que seas o no seas consciente, ¿no? Entonces me parece una muy buena idea el plantearlo en estos términos, ¿no? Había un videojuego japonés que también eran como cinco personajes o así, y cuando estaban todos juntos sonaba una especie de cosa sinfónica, pero solo si estaban juntos. Porque luego cada uno de ellos por separado tenía su rollo, pero no era lo mismo que cuando todos hacían contrapunto unos contra otros, ¿no? Entonces yo creo que esta idea que has planteado me parece muy chula, independientemente, ya te digo, de que la persona que lo está escuchando sea o no sea consciente, yo estoy seguro que se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Fíjate que cuando arranca el juego, una vez que, bueno, hay toda la introducción, el jugador tiene la posibilidad de personalizar a cada cachorro cambiándole el color. Entonces fíjate que solamente esa acción ya se dará cuenta de seguida de que cada uno va a tener su propio instrumento, ¿no? Y al igual que él ha cambiado el color, lo ha customizado, va a tener cada uno su instrumento. Si te desaparece uno de tus cachorros vas a perder ese instrumento. Y yo creo que es una cosa muy bonita que hemos conseguido, ¿no? En los juegos pasan muchas cosas más a nivel musical, ¿no? Sobre todo lo que decías, es súper importante toda la información que damos a nivel emocional, evidentemente, a nivel de historia, de narración, estamos explicando cosas con la música, qué está pasando, lo estamos potenciando, lo estamos ampliando con la música, ¿no? Y estamos ayudando a la jugabilidad porque hay una cosa muy, muy interesante que yo he disfrutado un montón a la hora de hacer esta banda sonora, ¿no? Y es esa posibilidad que no tienes en el cine, ¿no? El cine es una historia cerrada de arriba abajo que no puedes manipular, el espectador no puede manipular y aquí es el espectador el que va a manipular de alguna manera o va a reconducir por dónde va a ir su camino. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente el jugador llega a una zona y ya empieza a escuchar la música de uno de los malos, ¿qué va a pasar? Correcto. Que por ahí no tiene que pasar. Exacto. Y esto aporta un plus de jugabilidad increíble, ¿no? O sea, esto le aporta una información al jugador para que tome decisiones, decisiones importantes, ¿vale? Y esto creo que es muy interesante, me parece una de las cosas más bonitas de los videojuegos, ¿no? El poder colaborar musicalmente, no solo musicalmente, estamos hablando también de efectos de sonido porque en el videojuego hay un gran trabajo de sound design, ¿no? Con todo el tema de efectos de sonido, de implementación de la música, evidentemente, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante, a mí siempre, tú sabes que, además, lo estuvimos comentando tú y yo la otra vez, cuando tuve que hacer una cosa para un videojuego, yo lo planteé como un modelo adaptativo, es decir, era simplemente tiraban el stem y a tomar por saco, o sea, ya está. Pero yo planteé esta idea, sobre todo porque había un momento en el que te estaban midiendo personajes por arriba y había uno por abajo que venía que no se le veía muy bien. Entonces yo puse una especie de sonidito que cuando ese personaje estaba presente, esa capa aparecía. Entonces el jugador sentía esa urgencia de mirar hacia abajo, ¿no? Me monté todo el modelo, lo mismo cuando venía el personaje que volaba, había con un arpegio y decías, ahí viene, ¿no? Voy a cargar la escopeta. Pero finalmente no se pudo implementar, ¿no? Pero bueno, yo lo hice porque creo que es como hay que hacerlo, ¿no? En tu caso has tenido un montón de tiempo, porque además yo me acuerdo de hablar contigo de este juego hace... Unos años, un par de años o tres, sí. Hace un par de añitos, exacto. Yo creo que no me había dado a mí todavía nada ni nada y aún así estábamos con esto y ya estabas tú ahí. Los dos teasers que comentas los he visto. Sí, de acuerdo perfectamente de ellos. Sí, perfecto. Y yo ya te decía, ostras, Manel, este juego va a la patata, ¿no? Este juego va a llegar fuerte, ¿no? Y oye, ¿os han dado algún premio ya, no? He visto yo por ahí que hay por ahí cositas. Pues sí, ya hemos recibido unos cuantos. Y este fin de semana, mira, precisamente la banda sonora se ha llevado el premio a la mejor banda sonora de un videojuego catalán del año. El videojuego también se ha llevado el premio al mejor arte visual del año también. Y ha ganado como el mejor juego del año dentro de los juegos que se han hecho en catalán, digamos, ¿no? En Cataluña. Aparte que está nominado en los Game Awards. O sea, es uno de los grandes premios. Bueno, los premios, los Oscars de los juegos. O sea, está nominado al juego de más impacto, de mayor impacto. Porque realmente es un juego que, ya te digo, que plantea una serie de cosas tan importantes y tan profundas a nivel de compromiso social, etcétera, etcétera, que yo creo que ha destacado por eso y por eso está nominado. Claro. Y te quería yo preguntar, Manel, porque, a ver, yo te conozco en persona y tú eres un tío, pues, hombre, que estás concienciado con estas cosas y demás. Pero te quería preguntar, ¿hasta qué punto el arte, ¿no? Porque el arte del juego es verdad que es una preciosidad. ¿Hasta qué punto se ha creado una especie de retroalimentación entre lo que el artista hacía y lo que tú hacías y entre lo que tú hacías? O sea, porque me da la sensación, ¿no? Que se ha creado ahí como un bucle mágico, en lo cual los dos, ¿no? O sea, habéis ahí como creado y un, no sé, es mi sensación, ¿eh? Que igual me equivoco, pero sí que me gustaría que contases un poco sobre esto. Sí, yo creo que, ya te digo, yo, bueno, ya sabes que, como decíamos, es un juego que lleva un proceso muy largo y la verdad es que desde el primer teaser, donde ya dejamos claras las pautas del juego con este sonido, este universo sonoro, ¿no? A partir de ahí yo creo que, bueno, ya sabes que dentro de un estudio, un equipo de videojuegos, pues hay muchísima gente que se encarga de muchísimas cosas, ¿no? Y aquí ha habido un gran papel de, sobre todo, la gente que se ha dedicado al sound design, a todo el tema de la implementación. Partimos de la base de un primer responsable que fue Mario I como responsable de esto, ¿no? Y luego cayó en manos de Pau, en el que he trabajado más mano, mano a mano, ¿no? Al margen también, evidentemente, de un continuo diálogo con los dos grandes creadores del juego, que son Pablo y son Javier, ¿no? Que son los responsables del videojuego. Entonces siempre ha habido mucho feedback entre todos. Vale, Maneli, ¿y qué tenemos para enseñarles aquí ahora a los suscriptores? Porque, hombre, escucharte hablar siempre es un placer, pero yo sé que tú siempre tienes preparadas cositas ahí. Bueno, os voy a enseñar varias cosas. Primero, este documento inicial, vale, simplemente la primera página, para que veáis que hubo un trabajo enorme de preparación, de un music asset, ¿no? De todo el listado de temas que se pensaban que, bueno, que se diseñaron, ¿no? Que se concebieron para todas las partes del juego, ¿no? Porque pensar que en el juego, ya os digo, hay gameplays, hay cinemáticas, hay eventos, trampas, hay un montón de cositas, ¿no? Y cada una de ellas tenía que llevar su música. Hubo un trabajo enorme de un poco de qué necesitaba el juego, ¿no? Y este, digamos, el inicio de este documento, donde quedan reflejados todas las necesidades a nivel de emocionales y de storytelling narrativas del juego, ¿no? Todos los eventos, tanto los gameplays como las cinemáticas, y trabajamos sobre este documento, que fue de una gran ayuda y que yo creo que se elaboró a partir, sobre todo, de esa referencia que te decía de este teaser, de estos dos teasers donde teníamos los dos grandes temas del juego. Nos sirvieron de base para arrancar ese documento con todas las variaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, fíjate que aquí estamos hablando un poco de la estructura, ¿no? Se está hablando de, pues eso, lo que te decía, ¿no? De que aquí lo que se trata es de música dinámica, vertical y horizontal, ¿no? Sí. Y esa música se va a usar para potenciar cosas, para lo que os decía, ¿no? Para ir asociada en diferentes parámetros, localizaciones, eventos, etcétera. La música es lo que os decía, que en un videojuego funciona básicamente a nivel de loops, porque el jugador puede estar ahí el rato que quiera y la música tiene que estar funcionando si es así como se ha programado, ¿vale? De manera que cuando el jugador abandona una zona, esa música puede dejar de sonar. Evidentemente, estos loops siempre pueden tener una entrada y una salida. Y las capas que os decía, toda la música que ha aportado el juego, o sea, evidentemente yo he montado un tema, pero ese tema luego se ha desmontado, digamos, y se ha trabajado por capas, por stems. O sea, yo al diseñador de sonido y al implementador lo que le he enviado son todas las capas de la música, todos los stems, el piano, las percusiones por separado, las guitarras, etcétera, etcétera. De manera que, como hablábamos, en función de las acciones del jugador se puedan disparar una serie de capas u otras. Claro. Esto para la gente que, bueno, que está empezando o que le pueda interesar, bueno, teníamos una serie de nomenclaturas que empleábamos. En este caso, pues como veis, la primera es el tema, el tempo al que va ese tema, el compás, la longitud en compases, y si había una preentrada, una anacruza, etcétera, etcétera. Entonces yo cada stem lo envío con esta nomenclatura. O sea, shelter stem a 120, es un 3x4, el loop durará 4 compases, pero tendremos una preentrada de un compás, digamos. Y esto le sirve al diseñador, al montador, al implementador, para montar esta estructura y poder decidir qué capas emplea, dónde dispara una cosa, dónde dispara la otra. Yo creo que esto es una de las cosas básicas entre la comunicación, entre el compositor y el responsable de sonido, en este caso, como os decía, Pau. Esto es una de las cinemáticas del juego que agona dos cosas. Por un lado tenemos los dos grandes temas fusionados, arrancará con el tema de la familia y continuará con el tema este de la distopía, del ending, extinction is forever. Y lo curioso de esta cinemática es que, por ejemplo, ahora veis que en pantalla tenemos varios personajes, tenemos la madre zorro y tenemos cuatro cachorros, pero pudiera ser que llegaras a esta cinemática con tres de los cachorros, por lo tanto te faltaría uno. Y aquí, en este trocito donde van a sonar los lead motifs de cada uno de ellos, podría pasar que uno de ellos no te suene o dos no te suene si los has perdido por el camino. Evidentemente vais a verlo sin acabar, es lo que llamamos la maqueta, donde sí que hay las animaciones, pero faltan las texturas, faltan integraciones y el acabado final, evidentemente, de iluminación y de todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué mal rollero, no, Manel? Se pone mal cuerpo con esto, ¿eh? Bueno, lo que habéis escuchado, bueno, habéis visto y habéis escuchado una maqueta, este no es el sonido final, aquí faltan los efectos de sonido, ya os decía, faltan muchas cosas en la imagen también, pero bueno, para que suceda es una idea de lo que os explicaba. Estas cosas pasan bastante en el juego, ¿no? Esta fusión entre temas y estas cosas que ayudan un poco a un poco a meterse muy dentro de la historia tanto emocionalmente como narrativamente Bueno Manel, consejos que tú les darías a los chavales que ahora mismo dicen esto es lo que yo quiero hacer yo quiero hacer música, como dice Manel para juegos, que se pueda jugar con las capas, que se pueda dar esta cosa orgánica, que pueda además mi música servir a contar una historia que transmita un mensaje, ¿qué consejo les das tú desde tu experiencia para empezar en este mundo? Bueno, lo primero es que ya sabéis que cada producción es un mundo o sea, nos podemos encontrar juegos muy sencillitos, juegos muy complejos juegos indies, juegos triple A lo principal es arrancar evidentemente que nos caiga en nuestras manos un juego de la categoría que sea primero de todo, evidentemente trabajarlo a tope, analizarlo buscar todas las posibilidades el diálogo con los responsables con los creadores, es fundamental qué necesita el juego, cómo la música puede ayudar a que el juego sea mejor evidentemente, tanto a nivel narrativo emocional, como de jugabilidad como te contaba entonces, bueno, sencillamente es, evidentemente, cada uno con los recursos que posea pues un poco, pues que empiece a trabajar que tenga en cuenta, pues eso que estamos hablando de música vertical y horizontal música por capas música por loops, con loops donde el loop es muy importante al margen de las secuencias que son puramente cinemáticas que en prácticamente todos los juegos existen entonces, bueno son dos maneras de trabajar para mí muy importante la parte, sobre todo de los gameplays donde las capas los loops van a van a tener su papel fundamental entonces, bueno poco a poco hay que ir trabajando ver si aquello funciona hacer pruebas compartirlo, evidentemente y nada a ver si bueno, poco a poco claro, si estoy trabajando con loops además es muy importante que para combatir lo que es la fatiga auditiva que es el gran enemigo en los videojuegos del compositor pues le puedo aportar a lo mejor tengo el mismo loop pero lo tengo instrumentado de cinco maneras distintas y puedo randomizarlo para que vaya cada vez que dé la vuelta pues que haya algún instrumento nuevo o que se muestre una capa que aparezca es decir se trata de aportar una variedad donde realmente no la hay e intentar construir la ilusión de variedad a través de básicamente por un lado tenemos el horizontal resequencing y por otro lado tienes el vertical layering con esas dos técnicas básicas correcto se construye todo pues oye Manel ya sabes que tú y yo la primera vez que hablamos además lo tenéis aquí en el canal la primera vez que Manel y yo hablamos estuvimos cuatro horas y pico hablando lo que pasa que estos vídeos en cuanto pasan de los 20 minutos empiezan a estar ya en peligro de que no los vea mucha gente así que yo sabes Manel que estaría horas hablando contigo pero prefiero hacer algo más corto y que a la gente le sea realmente útil porque porque YouTube se lo muestra a que hagamos aquí una charla súper larga y súper interesante y que luego YouTube no la enseñe así que muchísimas gracias por haber venido a ti a ti Tony un placer estar aquí contigo con todos tus oyentes y nada sí sí espero que nos veamos pronto hombre claro que sí pues nada yo siempre les digo que hagan mucha música pero yo creo que a ti además hoy que estás ahí con tus gafas tu gorra tu puesto ahí bien tu maderita atrás yo creo que tienes como más respetabilidad así que diles que haga mucha música a ver si te hacen caso hacer mucha música disfrutar disfrutar de vuestro trabajo y porque disfrutando de vuestro trabajo hacéis disfrutar a los demás o sea eso está clarísimo gracias chicos nos vemos chao